Una morra bailando, billetes voy tirando En el canam zumbando, y bien a gusto andamos Una morra bailando, billetes voy tirando En el canam zumbando, y bien a gusto andamos En el negocio que ando, ser muy feliz un rato Por eso ando zumbando, y modelos gozando Una pinche cantera, rodeada de borregas Aquí no anden con mermas, que viva la loquera Quiero todo en excesos, mujeres, carros, perros Yates y más modelos, pensamientos enfermos Una bata Versace, y una bolsa Bulgari Si tu me dices papi, te hago el amor en París Camisas de calacas, calacas son mis armas Huele a ron con champaña, Don Periñón me encanta Si te gusta lo simple, mami pa' mí no sirves Quiero que quieras todo, atáscate que hay lodo Para el amor no sirvo, mejor sirva mi perico Con mis amigos brindo, y que siga el corrido Que no se acabe la feria viejo Pa' que se pongan el mosco mulple, ba'